Mi nombre es Albania Yamileta Espinosa, soy estudiante de Cisco, puedo contar de todo el tiempo. Yo estudié aquí primeramente en el 2002, 2001 y 2002. Lo que sucedió fue que yo estudié primer nivel en el 2001 y después yo salí del país y regresé a querer sacar en el 2002 el segundo nivel, pero igual me fui nuevamente del país y hasta este año decidí quedarme para seguir estudiando y dichosamente porque Cisco continuaba existiendo, entonces yo quise aprovechar la oportunidad de que es un proyecto muy bueno, que brinda grandes oportunidades, más para las mujeres porque a veces uno como mujer cuando se casa o ya tiene los niños, como que se enfría un poquito y no se interesa por superarse a uno mismo, sino que se dedica a otras cosas. Y yo sí estudié este curso, pero no es lo mismo. Quise sacar mi bachillerato, mi quinto año, para continuar estudiando porque mi sueño o meta es estudiar Derecho. Me apasiona esa carrera y eso es lo que yo voy a estudiar y ya este año es el último año que ya estoy, gracias a Dios, todo bien. Hasta el momento me ha salido todo bien, me he esforzado mucho, sí claro, todo requiere de un forzamiento de lo propio. Y muy agradecida también porque estuve becada, no tenía, o sea, no pagaba lo que realmente en otras escuelas me tocaría pagar. Y aquí pues me brindaron una gran oportunidad, me dieron becas y un trato muy especial, muy bonito todo, de parte de los maestros, la directora, estudiar los demás. Muy bien. Y ahora este año, ¿cuáles son sus planes para el futuro? Seguir estudiando, seguir superándome. Como dije, quiero estudiar Derecho, me gusta mucho, me apasiona esa carrera. Y siempre quise eso desde chiquilla. Lo que pasa es que por circunstancias de la vida yo me tuve que ir del país. Y me atrasé bastante porque imagínense desde el 2002 hasta el 2016.